Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 24 de junio. Salmos, capítulo 79. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén, han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento de las aves del cielo, han destinado los cuerpos de tus fieles para comida de los animales salvajes. Por toda Jerusalén han derramado su sangre, como si derramaran agua, y no hay quien entierre a los muertos. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros, somos blanco de las burlas de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? Enójate con las naciones que no te reconocen, con los reinos que no invocan tu nombre. Pero a Jacob se lo han devorado, y al país lo han dejado en ruinas. No tomes en cuenta los pecados de ayer. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Por qué van a decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Dios, permítenos ver, y muéstrales a los pueblos paganos, como tomas venganza de la sangre de tus siervos. Que lleguen a tu presencia los gemidos de los cautivos, y por la fuerza de tu brazo, salva a los condenados a muerte. Señor, haz que sientan nuestros vecinos, siete veces y en carne propia, el oprobio que han lanzado contra ti. Y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Salmos, capítulo 80 Pastor de Israel Tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés, muestra tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? Por comida, le has dado pan de lágrimas. Por bebida, lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restáuranos, oh Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y sálvanos. De Egipto trajiste un avid. Expulsaste a los pueblos paganos y los plantaste. Le limpiaste el terreno, y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extiende hasta las montañas. Su follaje cubría los más altos cedros. Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo, y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen. Los animales salvajes la devoran. Vuelvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso. Asómate a vernos desde el cielo, y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste con tu diestra. Es el vástago que has criado para ti. Tu vid está derribada, quemada por el fuego. A tu reprensión perece tu pueblo. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra. Al ser humano que para ti has criado. Nosotros no nos apartaremos de ti. Reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor, Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y sálvanos. Salmos, capítulo 81 Canten alegres a Dios, nuestra fortaleza. Aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Entonen salmos. Toquen ya la pandereta, la lira y el arpa melodiosa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva. Y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Este es un decreto para Israel. Para él, una ordenanza del Dios de Jacob. Lo estableció como un pacto con José, cuando salió de la tierra de Egipto. Escucho un idioma que no entiendo. Te he quitado la carga de los hombros. Tus manos se han librado del pesado cesto. En tu angustia me llamaste, y te libré. Oculto en el nubarrón te respondí. En las aguas de Meribah, te puse a prueba. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. No tendrás ningún Dios extranjero. No te inclinarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné en su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara. Si Israel quisiera andar por mis caminos. ¿Cuán pronto sometería yo a sus enemigos? Y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él. Pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo. Con miel de la peña te saciaría.